acaban de matar a una aquí ayuda tengo gente aquí esto es confuso nos hemos empezado no pero alguien nos mató ya que peña no han dejado ni tres segundos y la verdad es que yo no sé si esto ha empezado o no pero la piña se está matando entre ellas el coño ahora vuelvo a la unidad vale que todavía no ha empezado esos eran unos tontos a ver chicos cuando se eliminen soy médico estáis peleando o algo gracias por venir escuchar si os quieren por favor no me llaméis os veo vale no no don't be panic xenon pásame el jabón silencio chicos silencio aquí tienes el jabón eso no es la espalda bribón bueno o parece ser que ya hemos empezado voy a buscar voy a buscar heridos en compañía que he visto un tanque he visto un tanque en tu paralela de la derecha paralela de la derecha está apuntando hacia la calle mayor y la plaza está paralelo a ti a la de mierda por avisar a un tanque moriré en serio acaba de morir el médico no estoy herido no me puedo mover pero no tengo médico hay que avisar a nubor pensé que no se podía entre nosotros están sobre mi cuerpo cerca muy cerca los escucho si va a llegar nubos a tiempo eres muy manco eres muy murciano manco calla racista nubor yo soy médico nubor yo soy médico vale vamos nubor tú puedes vamos vamos nubor wow perfecto tío perfecto ojo que hay muchísima gente yo no sé cómo voy a poder entrar ahora ahí en la iglesia madre mía estoy solo chicos chicos meteros en meteros dentro de la iglesia todos se han cargado ahí un huevo de peña tengo que ir a tengo delante cinco heridos cúbranos son aliados los que están delante son aliados a vale ¿Aliados? Vale, vale. Cúbreme, cúbreme. Sí, ahí está, ahí está. Lo tienes en el árbol de la izquierda. En el árbol de la izquierda. Va por la izquierda, rápido, revívame si puedes. Ahora mismo no está mirando. Aguanta. Vale, ya me cubre el humo. Date frío. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Aliado? ¿Aliado? Ya, 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 me la juego, me la juego. Aguanta, aguanta, aguanta. Está en el granero, ¿eh? ¿Quién queda? Necesito que me cubráis. ¿Tienes humo? ¿Tienes humo? Aguanta. Te revivo, pero estás muy expuesto. Tremendo. Uf. En el granero. Va, tronco. No hay problema. Uno fuera, uno fuera. Tengo otro. Uno noventa y seis. Al lado del coche rojo. ¿O eres aliado? No, es aliado. Vale. Está en el granero, ¿eh? Detrás, ¿verdad? 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 Pero aquí no se está en el granero. ¡Verdad! 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 al cielo. Ay, qué guay. Joder. Mira, otro canave. Venga ahí. Esto es un macho. Sí, tío. Otro más. Mira, ha venido otro. ¿Esto qué es? ¿Una mascleta? ¿Eso explota o baja o qué? Ah, sí explota. No, no lo hagas. Esto ha terminado. Ve lo caer en el suelo. Hace un círculo. Cabrones.